¿Quieres jugar con la misión? No hemos tenido mucho acerca de este Pues tampoco es un secreto Y realmente fue quemado en la comunidad Sacando mods pues Uy veamos que tenemos para ¡Llévate tu basura autobolar! Además mencionar finalmente que los revivals de dicho mod Que intentaron saciar aquellas ganas que teníamos de jugar algo grandioso No fue más que algo que desde mi punto de vista Se sentía vacío Y sin aquellos toques que solo los desarrolladores originales sabían hacer Incluso leí y escuché críticas horribles de gente que decían del mod Que tanto el arte de este era horrible Y las tensiones poca cosa Y aunque tengo en Twitter la publicación de la persona que hizo eso Prefiero reservármelo para no causar una bomba nuclear Hace rato cuando aquel desastre sucedió Y cada miembro del equipo decidió tomar su propio camino Las esperanzas de las personas cayeron Y debo de admitir que las mías también estaban por los suelos Pues por más que hayan salido Otros mods que sin dudas marcaron un antes y un después En la comunidad de Friday Night Funkin' Es bastante obvio que ninguno tendrá el mismo impacto Que tuvo la famosa versión 2.0 Y díganme si me estoy equivocando hijos de suma Además de que ¿En serio se atrevieron a comparar esta reciente versión Con esta incompleta? Dios, la gente no tiene sentido común Ah, pero ahora finalmente se les va a callar el osí Sobre todo a alguien que me dijo que la actualización de Lula Vice Fue mejor que la de Mirizo Pintero Al menos Hay algo bueno en esta historia ¿En serio? ¿Cuál? Que Froney Funky Lelio Lanzó una mejor cáncer build Que tu erizo pitero ese Que Leon, vete mucho a la chingada Creo que no hace falta decir Que todo esto es simple comedia Así que No se lo tomen en serio Para serles sincero Yo sí esperaba que un gran mod de la X Se lanzara este año Y sip Hablo del famoso Sonic.xr RAM En el cual probamos una de las builds Más antiguas que tiene Y debo admitir Sorprendió bastante Con su gran variedad de canciones Los temas son realmente increíbles Y la historia algo variada conforme al personaje Con el que luches Como uno que hackea literalmente tu PC Aunque con la salida de Madness Esto parece ser algo común ya Pero en fin Pues al revisar el Twitter De uno de mis compositores favoritos Me encuentro con un post Que dice lo siguiente Solo espera hasta que veas La próxima actualización Y si nos dirigimos al tweet que compartió Nos encontraremos con esta chica llamada DailyFNFReviewer Quien se dedica a la revisión De uno que otros mods bastante interesantes Corríganme si estoy mal Cuando noté esto Y me di cuenta que era oficial No podía expresarles la emoción Que sentí al momento Por lo que les dejé a mi comunidad Un pequeño mensaje Sobre el regreso de estos devs Pero simplemente hasta ahí Ya que inmediatamente Me puse en proceso de buscar información Para ustedes Y para este usuario Que me pidió crear este video Así que analizaremos Lo que vemos en el mod Primeramente Una pantalla con un Sony Que hace referencia A su versión Adventure Y además con unos audífonos Al entrar al menú Pues sorpresa Dos temazos Nos esperan Uno es titulado Tutorial El cual nos lleva Al grandioso Grand Hill En donde escucharemos Una leve canción Para iniciar En el temazo Titulado Frick For Me Tendremos Las siguientes Lyrics Hmm Where is that blue haired kid anyway Said he'd be Oh there you are Let's begin shall we I only need you to run With me Today You can stand up and fight Or be afraid It's your choice When we're together We've got nothing to fret Cause the only way You live a life With any regrets Is if you never knew It's easy as you want it to be So stay within that box Or set yourself free For me Let the sound of it guide you The beautiful sound That stems from the depths Of your soul We're here to stay We'll never go away We see the brave tomorrow That's the challenges Today Today Wow I gotta say You kept pace really well there bud I knew you had it in you Just got one question Do you want to play with me? Efectivamente Estamos ante el mismísimo Sonic.exe de 2011 Ese Tal como en los viejos tiempos E incluso Como una referencia A los diálogos Como los que son mostrados En el escenario Contra naques Y cuando todo parecía ir bien Seremos transportados A este sitio Tan aberrador En donde veremos A los pobres amigos Del erizo Deformes Y sin vida Y hay algo Que te va a mencionar De todo lo que estamos viendo Es que el arte Y la canción Son grandiosos Eso Acompañado De que vemos A Knuckles y Eggman Pero no a Tails Quien se supone Es la primera Víctima del erizo Es así como Boyfriend Logrará pasar El primer acto Después de darnos cuenta Que la mente de Boyfriend Parece haber sido Teletransportada al juego Y dar click A este icono Nos encontraremos Con un vendedor Ambulante Al cual Llamaremos Shady Guy Que en español Sería Chico Turbio El cual Nos permitirá mirar Varios objetos Por ejemplo Si vemos los cuadros Nos dirá Que eran buenos tiempos Y que estos sujetos Tienen mucha suerte Si vemos la TV Podremos mirar Algunas imágenes Que prefiero dejar Para las curiosidades Si elegimos el cuaderno Nos preguntará Que si queremos estudiar Revelándonos Sus apuntes Sobre lo que es Sonic.exe Más conocido Como X Los cuales nos dicen Lo siguiente Sonic.exe No es un demonio Es una entidad Interdimensional Con una habilidad Especial Para jugar Ha adoptado La apariencia De Sonic The Hedgehog Para acercarse A sus objetivos Originado Del Sonic 2 2011 De hecho Tengo planeado Crear la temporada De curiosidades De historia De algunas Creepypastas Famosas Así que Si quieren Que les traiga La de Sonic X 2011 Por favor Háganmelo saber Si elegimos La grabadora Podremos escuchar Uno que otro Soundtracks Del mod Y aunque esto Y aunque esto es Por ahora Todo lo que nos Ofrece Esta joya Sin dudas Es una buena Forma De empezar Con pie derecho Y ahora Y ahora Si que si Vámonos Con las Curiosidades Número 1 Sabías que Este mod No tiene el nombre De Sonic.exe En ningún lado Ya que los desarrolladores Querían hacernos creer Que hasta era un simple Mod normal Del erizo Sin dudas Lo lograron Número 2 Algo Super interesante Es que los mods Siempre han tenido Carpetas Donde encuentras Los sprites Completos Sin embargo Este mod Creó una carpeta Secreta Que ni siquiera Es visible Todo para esconder Los sprites De Sonic.exe Por el momento Desconozco Cómo acceder a ella Número 3 En la canción Free From Me Si juegas con el bot No podrás ver La transformación De Sonic.exe Y te sacará De la canción No sin antes Decirte esto I knew you had it in you We should try this again Some time When you're feeling More up to it Número 4 La voz que canta De Sonic No es exactamente Una persona Sino una idea Programada por uno De los compositores Específicamente Landy Ya que no le convencía Su propia voz Número 5 Los extraños cuadros Que vemos en aquella tienda Tienen su origen En el gameplay nuevo Y oficial De X-2011 En el cual Cada uno Tendría su propio nombre Dichas imágenes Escondían mensajes Secretos Pero hablaré más a detalle En el video Que le haré Número 6 Cuando vemos La galería Podemos percatarnos De que varios De los dibujos Eran conceptos De cuando se estaban Creando las ideas Para el mod Es por eso Que vemos Sprites Que no aparecieron Y otros modelos De backgrounds Y logos Número 7 En los archivos En los archivos Del mod Hay bastantes videos Randoms Que no tienen sentido Y también Los pueden ver aquí ¿En serio? ¿Qué mierda? Número 8 Si te vas Al apartado De créditos Puedes darle click A los perfiles De los desarrolladores Y te saldrá Una pequeña descripción Sobre ellos Número 9 Parece que Los objetivos De este mod Es hacer un remake Total De todo Lo que hemos visto Pues pasa que Se han encontrado Nuevas canciones Como Triple Tribal Remix Entre otras canciones Las cuales No pondré Para no Spoilear A la gente Número 10 La pose Que vemos En la última escena De la canción Hace referencia A cuando está A punto De exterminar A Tails De hecho Improbable Que nosotros Estemos Siendo El papel Del zorro Número 11 Sabías que El icono De juego Al principio Aparece Como uno Normal Pero al terminar El mod Saldrá Como una X Lo cual Hace referencia Al icono De la crepasta Original Muy pronto Empieza mi temporada De curiosidades De crepipastas Así que Estate pendiente Para no Perdértelas Muchísimas gracias A todos estos usuarios Por sus increíbles Obras de arte Y a los miembros Del canal Por siempre Apoyar mi contenido En verdad Los aprecio Un montón Así que Ya se la saben Yo soy el Noches Y nos veremos Hasta La siguiente Chao SON